¿Qué es el Consejo de Gobierno? Un incremento de 42 mil millones de pesos para el nuevo presupuesto del año 2017. Este presupuesto, si el señor director es tan amable, tiene las imágenes por ahí del Consejo de Gobierno, donde se realizó una rueda de prensa después de este Consejo de Gobierno, donde el Ministro de Hacienda, el Director General de Presupuestos, y el Ministro de Planificación y Economía, vieron los detalles de esta aprobación del presupuesto, donde se incrementó el sector salud con 15 mil millones, el sector de la educación con 13 mil, y la seguridad ciudadana, que sigue dejando mucho de qué hablar día por día. Se le aumentó 3 mil millones de pesos. Nosotros entendemos que el gobierno necesita ver más recaudaciones para cumplir con la demanda que tiene la sociedad, y que el presupuesto no se tenga que ir solamente en pago de deuda, sino que se siga cumpliendo con los cambios que se vienen dando, las transformaciones que se están generando en estas instituciones que pertenecen al Estado Dominicano, como son, en esta ocasión serán cuatro ejes fundamentales, la educación, la salud, la seguridad ciudadana, la otra no recuerdo bien, pero tiene que ver con estos programas especiales de la Presidencia. Nosotros vamos a escuchar al Ministro de Hacienda, Donal Guerrero, y después de esto continuamos. Adelante, señor director. Más de 13 mil millones de pesos, salud con un aumento de sobre 15 mil millones de pesos para el año próximo, seguridad ciudadana con un incremento de sobre 3 mil millones de pesos, y por supuesto el fortalecimiento de los programas sociales y de promoción de empleo que ha venido desarrollando el gobierno durante los últimos cuatro años. Quiere decir esto que solamente educación, salud y seguridad ciudadana reciben más de 30 mil millones de pesos del aumento en el presupuesto del año 2017. Importante que se entienda que el presupuesto está respondiendo a las expectativas de la población y a los compromisos que el gobierno asumió en el plan de gobierno de este periodo que acaba de iniciarse. Destacan aquí el plan de reducción de la pobreza, el programa de transferencias condicionadas y la construcción de obras prioritarias. Cabe señalar que buena parte del aumento consignado en este presupuesto será fruto de un incremento previsto en 1.6% del PIB de los ingresos tributarios estimados. Este aumento deberá lograrse con mejoras sustanciales en la eficiencia recaudatoria de nuestras instituciones, especialmente la Dirección General de Impuestos Internos y la Dirección General de Aduanas. Objetivo este que vamos a lograr con reformas internas en las instituciones mencionadas, las cuales ya están en marcha, mejoras tecnológicas, mayor integración entre las mismas y destinadas principalmente a combatir la elusión y la evasión fiscal. Tenemos la firme voluntad de mejorar sustancialmente nuestra eficiencia, incrementar la recaudación y de esta forma aumentar las captaciones de impuestos establecidos en las leyes vigentes. Realmente el presupuesto general de la Nación cada vez va en crecimiento, pero realmente a veces uno se pregunta, cada vez se incrementan los impuestos y la población recibe poco de aquello que se paga, que se recauda. Realmente nosotros esperamos que el gobierno en esta ocasión sí continúe cumpliendo con lo que demanda la sociedad, que si tenemos que pagar más impuestos, bueno, que recibamos mejor calidad, mejores atenciones en cuanto a la seguridad ciudadana, que es un problema que día a día está ahí creciente y la ciudadanía alarmante porque no ves una política real donde esto se pueda combatir. Se habla de un aumento, de aumentos puntuales, pero aumento a los policías que estén en servicio a los que están en departamentos que tengan que ver con el crimen. O sea que el aumento no va a ser general para todos los policías. Lo que nosotros entendemos que debería de ser para todos, porque un raso debería de ganar como mínimo 20, 25 mil pesos, no de 7 mil, 8 mil pesos, porque entonces tú lo estás obligando a que tenga que salir de sus funciones para hacer otra actividad que pueda compensar lo que son sus gastos mensuales, como son pagar al alquiler, porque también le ponen condiciones de que no pueden vivir en pieza. Pero ¿cómo puede pagar un policía de esto con 7 mil, 8 mil pesos? ¿Puede pagar un apartamento, una vivienda más afuera, en el centro de la ciudad, no en los barrios? No puedes. Entonces, si queremos mayor seguridad, debemos tener mejores agentes policiales, mejor pagados. Pero se van a querer ir todos los policías a los organismos criminales, a lo que tenga que ver con la parte criminal, porque ahí es que van a ser los aumentos. Entonces, nosotros esperamos que ese aumento que se está esperando desde hace tiempo, tanto en el sector público para los empleados del gobierno, como para los policías, tiene que ejecutarse ya, porque tú cada vez tienes mayores impuestos, entonces los recursos que recibes son cada vez menos, porque tiene que sacar mayor partida cada mes para cumplir con las responsabilidades. Entonces, nosotros entendemos que el gobierno tiene que también mejorar la calidad de los salarios, para que las personas, a pesar de que aumenten el consumo, porque eso también retorna al Estado, no es que crea que el que usted le paguen 20 mil o 30 mil pesos más, usted va a poder guardarlo algo, va a mejorar la calidad de vida, pero va a consumir más, y ese dinero va a ser retornado al Estado dominicano, y así se mantiene el dinamismo que es lo que esperamos nosotros los dominicanos.